hoy 19 de febrero celebramos a san gaspar de búfalo fundador de los misioneros de la preciosa sangre gaspar significa el que administra tesoros este santo nació en roma en 1786 era hijo de un capitán fue ordenado sacerdote en 1808 pero en 1909 napoleón puso preso al sumo pontífice pío séptimo y entonces el padre gaspar y todos los sacerdotes que permanecieron fieles al papa fueron desterrados en 1814 al ser derrotado napoleón pudo volver libre al pontífice a roma y también el padre gaspar volvió a la ciudad eterna y encontró que por haber estado en la ciudad varios años casi sin sacerdotes había muchísimo trabajo que hacer en confesiones y predicaciones y en tratar de instruir a la juventud y se dedicó a ello con toda su energía y de tiempo completo viendo que necesitaban fervorosos misioneros que predicaran de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad se propuso fundar una nueva comunidad religiosa los misioneros de la preciosa sangre el papa lo ayudó y lo animó y así pronto tuvo ya un buen número de misioneros él quería que las casas de su nueva comunidad se fundaran en los barrios más pobres más abandonados y más pervertidos de cada ciudad y empezó por la ciudad de nápoles que en ese tiempo era una verdadera guarida de bandidos donde nadie tenía la vida segura el propio sumo pontífice le recomendó que empezara por nápoles pues esa gente necesitaba mucho de la conversión y las dificultades que se le presentaban eran extremas parecía que nuestro señor lo estaba poniendo a prueba pues apenas solucionaba una dificultad y aparecían varias más sin embargo él con una gran confianza en dios logró reunir un buen número de sacerdotes y allá fue a fundar casas de misiones y obtuvieron grandes conversiones a sus misioneros les recomendaba que trabajaran fuertemente y que nunca se dieron por vencidos a pesar de las dificultades y que no dejaran un solo día de instruir más y más en nuestra santa religión él y sus sacerdotes recorrían pueblos y ciudades predicando el evangelio y la conversión aguantaban hambre frío persecución y pobreza pero conseguían un gran número de conversiones con su predicación su buen ejemplo y sus sacrificios la gente al verlos tan mortificados y tan instruidos y al oírlos hablar con tanto entusiasmo acerca de la conversión y de la salvación del alma se entusiasmaban y cambiaban de modo de vivir y empezaban a ser mejores el santo que terminaba cada misión terriblemente fatigado le decía a sus amigos si es tan bonito trabajar por nuestro señor aquí en medio de tantas fatigas cuánto más será estar junto a él en el cielo donde ya no hay dolor ni cansancio por todas partes por donde andaba predicando iba propagando la adoración nocturna es dedicar una noche cada mes para pasar varias horas rezando ante el santísimo sacramento ya bastante enfermo sufría muchísimo de sed por el calor y por la fiebre pero hacía el sacrificio de no tomar agua para obtener con ese sufrimiento la conversión de los pecadores en invierno el frío lo hacía sufrir muchísimo pero no tenía calefacción porque el martirio del frío podía convertir pecadores murió en roma en 1836 y fueron tanto los milagros que se obtuvieron por su intercesión que el sumo pontífice lo declaró santo en 1954 san gaspar te encomentamos nuestras ciudades especialmente aquellos barrios donde hay más maldad para que ruegues a dios por ellos y consigas la conversión de muchos pecadores san gaspar de búfalo ruega por nosotros